Música Hola Youtube Llegó tercero Pero es la primera reacción de ustedes en el canal Un aplauso por favor Sobra el nuevo invitado Martín Joder Busca mierda, ando en bici ¿Qué pasó? No soñan tan bici Se atropelló una situación Un otro nacional Sí, sí, es peor que sabía No sé si es el bici No, pero es... ¡Iguale! Creo que no era así ¡Dale! ¡Ando sabés! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Qué brazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Para vos! ¡Qué grande imbécil! ¡Vamos! ¡Para la Reve que se ha que imbécil a caca! Toma Reve ¡Mierda! 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 ¡El embanker! ¡Mierda! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Contó? ¿Otra vez Messi? ¡Otra vez Messi boludo! ¡Bien! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Eh! ¡Cuando hizo antes y quedó el pase! ¡Chupa huevo! ¡Mierda! ¡No! ¡Vamos! ¡Para un fuerte aplauso! ¡Muchas gracia! ¡Bien! 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 Siiii vamos No Yo tengo el culo en la contra Hat-trick de mea Siiii vamos hat-trick Yo dije, yo dije hat-trick y de mea El chabonete esta con la piedra Que va Una cancioncita No Ayayayay Me Minuita Minus 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 Man Minus Minus ¡Gracias!